El punto es que Venezuela, el país con la mayor reserva petrolera del mundo, está sufriendo de desabastecimiento porque hay 30 millones de personas que no logran coordinarse para ofrecer bienes y servicios, al menos no de forma eficiente. Entonces, si en efecto esto es lo que está pasando, busquemos la evidencia. Ahora piensen en la burocracia en Venezuela. Por ejemplo, para importar productos hay que comprar dólares, pero resulta que en Venezuela el Estado es el que vende dólares y entonces hay que pasar por un proceso burocrático que puede durar meses antes de importar cualquier cosa. Por otra parte, las empresas nacionalizadas en este momento no producen ni una cuarta parte de lo que producían antes y en cambio se pasan su tiempo llenando formularios, solicitudes, informes y todo tipo de papeleo para poder hacer su trabajo. Eso sin mencionar la corrupción que se come en los recursos del país y las fallas de coordinación que hacen que todo sea más lento. Y lo más grave es que este fenómeno se alimenta a sí mismo. El tiempo que los venezolanos gastan haciendo filas para poder comprar los productos que necesitan es una consecuencia del desabastecimiento, pero también es la causa de más ineficiencia. Estamos hablando de millones de horas humanas que se van a la basura y que se hubieran podido utilizar para mejorar la situación del país. Otra fuente de desperdicios es el esfuerzo que gasta el gobierno venezolano viglando que nadie compre más de la cuenta o que no vendan en mercados negros. Claro, como no hay comida suficiente, muchas personas compran todo lo que se puedan llevar, pero eso solo intensifica el problema del desabastecimiento. Entonces, el Estado decidió implementar controles para identificar a los compradores y evitar que acaparen muchos productos. En algunas zonas del país se llegó al extremo usar tecnología biométrica para realizar estos controles. Esos son algunos ejemplos. La pregunta es, ¿por qué está pasando todo esto? Y aquí es que entra la carreta teórica. Coordinar los esfuerzos de millones de personas es algo que desborda las capacidades de cualquier grupo de funcionarios. La mayoría de los gobiernos no se ponen el trabajo a decidir cómo se deben utilizar los millones de recursos que tiene un país, literalmente millones, lo que hacen es establecer las reglas del juego. En la práctica, no centralizar la economía implica coger un problema descomunalmente grande y romperlo en muchos pedazos. En lugar de que alguien pregunte, ¿qué debe hacer el país? Todos los ciudadanos se preguntan, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué compro? ¿Qué vendo? ¿En dónde trabajo? Y la suma de estas decisiones individuales determina el rumbo de la economía. Pero, y este es un gran pero, para que esta estrategia funcione, la gente necesita comunicar información constantemente. La clave del mercado como mecanismo para economizar recursos está en que son los precios los que informan a la gente de lo que está pasando. Pérdidas y ganancias, en un sentido puramente económico, son indicadores de eficiencia o de ineficiencia. Entonces, sin pedirle permiso a ninguna autoridad centralizada, cada individuo toma sus propias decisiones. Esas decisiones afectan los precios y los precios comunican esa nueva información para que otras personas puedan tomar otras decisiones. Y así, una y otra vez. El resultado global es que millones de personas trabajan, más o menos, de forma coordinada. Dicho todo eso, volvamos a Venezuela. Resulta que, en los últimos años, Venezuela pasó de tener una economía coordinada por precios a una economía centralizada. Aquí es que aparecen las medidas económicas. Lo primero fue ponerle un precio fijo a los productos que ahora escasean y ponerle un precio al dólar. Esto comenzó en el 2003. La idea era que todos los venezolanos, ricos o pobres, pudieran comprar los productos de la canasta familiar y que la moneda venezolana se mantuviera fuerte con respecto al dólar. Obviamente, el gobierno trató de fijar precios, comillas, justos. Pero la gracia de los precios es que se adaptan a lo que está pasando mucho más rápido de lo que se puede enterar un funcionario del Estado. Y lo que está pasando, o lo que habría de pasar, fue inflación. Poco después de regular los precios, el gobierno venezolano invirtió enormes cantidades de dinero en políticas sociales y esto generó un desbalance gigantesco en las cuentas. Por supuesto, el problema no son las políticas sociales, sino el desbalance. Básicamente, la plata que entraba por impuestos y ventas de petróleo no era suficiente para cubrir los gastos. La única alternativa para mantener ese modelo era imprimir más dinero, algo que los gobiernos hacen con cierta frecuencia. Sin embargo, cuando la cantidad de dinero en circulación aumenta y el número de bienes y servicios sigue siendo el mismo, se produce la famosa inflación. Los precios suben para ajustarse a la nueva realidad. La nueva realidad siendo, hay más billetes pero sigue habiendo la misma cantidad de leche. Pero, como estaban controlados, en lugar de subir, los precios se convirtieron en cifras absurdas. Acto seguido, los productores y los distribuidores de alimentos empezaron a quebrarse y muchos se fueron del país porque el negocio dejó de ser rentable. La producción se cayó en cuestión de unos años. Entonces, el gobierno se dedicó a nacionalizar buena parte de las empresas, algunas porque quiso y otras porque había que subsidiar los costos de producción. Por ejemplo, el Estado adquirió más de 10.000 hectáreas de fincas ganaderas en los últimos años. El problema es que el gobierno no tiene la misma experiencia que las personas que antes manejaban esos negocios y lo que es más grave, tampoco tiene la información necesaria para tomar decisiones eficientes porque, cuando se desligan los costos de producción de los precios, no hay nada que nos informe de si esto es más eficiente que aquello. Básicamente, el país comienza a navegar a ciegas. Todo se hace con burocracia, con indicadores, con instrucciones centralizadas que llegan demasiado tarde. Ahí tenemos una buena parte de la explicación. La otra parte, o por lo menos otra muy grande, fue la caída de las importaciones. Ya dijimos que el dólar tiene un precio artificial en Venezuela. Pues bien, como solo el Estado vende a ese precio, conseguir dólares se volvió la titánica burocracia que mencionamos al principio. El gobierno debe elegir a quién se los da y con qué propósito porque a ese precio no le alcanzan para todos. Y como si fuera poca cosa determinar cuál es la mejor manera de gastar esos dólares, o sea, el clásico problema de tener una economía centralizada, además, el gobierno debe partir de la desconfianza porque existen demasiados incentivos para la corrupción. Está el mercado negro, que también es una consecuencia de regular los precios. Piensen que todo aquel que logra comprarle al Estado un dólar o un pollo puede revender esas cosas, pero mucho más caras. Y por otro lado, está la dificultad de controlar que nadie se robe los recursos públicos. Para que se hagan una idea de la dimensión de este problema, el gobierno reconoció que se han perdido al menos 25 mil millones de dólares por culpa de la corrupción. Entonces, ni modo, ahora Venezuela debe invertir una enorme cantidad de recursos para asegurarse de que otros recursos, como los dólares, se usen de forma adecuada. Eso implica supervisar las importaciones, vigilar los procesos de producción y controlar el comportamiento de los ciudadanos. El resultado, más desperdicio y más ineficiencia. Y con esto volvemos a la idea inicial. Como habrán notado, esta historia tiene una moraleja bastante reciclada a estas alturas del siglo XXI y es que debemos distinguir entre los ideales que inspiran una serie de medidas económicas y las consecuencias de esas medidas. Por ejemplo, el desabastecimiento. Después de todo, no son los ideales los que nos dan de comer, sino el modo en que usamos los recursos que tenemos. Hay nuevas reacciones en Venezuela luego de las decisiones tomadas en los últimos días por la Superintendencia de Precios Justos en la que se ordena el cierre de establecimientos comerciales y la rebaja de precios al consumidor de distintos productos. Hace algunas horas, la líder opositora María Corina Machado publicó en su red social un video en el que se ve a un comerciante llorar ante las medidas impuestas por las autoridades. En el momento en el que se lo llevan detenido, dice que prefiere que saqué en su negocio a dar precios irrisorios de venta tomando en cuenta que él pagó mucho más por esos artículos. Yo no respeto a todo el mundo lo que está aquí. Yo respeto a todo el mundo lo que está aquí. Yo respeto a todo. Yo tengo eso y no tengo problemas. Yo vendo los productos hasta un margen de pérdida de un 10%. Yo no tengo problemas. Ver que me ponga un producto antes que lo compré y nunca me había llegado a 60. Nunca me había llegado antes. Lo compré en 60.000 bolívares. Por Dios. Yo es grande. Nunca lo he comprado antes. Lo voy a vender en 60.000 bolívares. Por Dios. Yo prefiero que la gente entre y los aquellos me salen más baratos. Por Dios. Yo prefiero eso. Lava un mochijo. Molestos e indignados. Así manifestaron sentirse los ciudadanos que tuvieron que someterse a largas filas para depositar en entidades bancarias públicas y privadas los billetes de 100 que en menos de 72 horas saldrán de circulación. Estamos cada vez de mal en peor. Decepcionada, triste, deprimida y sobre todo para esta época. borroso totalmente, mi amor, esto. Antes no te reciben sino billetes de 100. Ahora los billetes de 100 no te sirven. Todo es improvisado, muy mal hecho, mucha burla con los venezolanos. Ya estamos cansados. El festivo no se conseguía la semana pasada, entonces ahora que hay que devolver los billetes de 100. Todo, todo es un improviso. El común denominador, maletines, bolsos deportivos o colegiales para trasladar los billetes que aunque lucen abundantes solo alcanzan para adquirir unos pocos productos. Con esto, ahorita dos pastas, un arroz y dos cremas dental. Que puede alcanzar de pronto para un mercado de una semana. Otros se escondían los paquetes por temor a los delincuentes. Mira que tengo aquí pa de billetes sin los bolsillos. Les preocupa además quedarse sin efectivo en plena época navideña pues el nuevo cono monetario no circulará hasta el 15 de diciembre. Entregamos los billetes de 100 y no quedamos sin dinero. La verdad que es una locura. Horroroso. No sabemos si vamos a cambiar en moneda, no sabemos si podemos depositar, cuánto podemos depositar, cuánto podemos cambiar. Numerosos cajeros seguían fuera de servicio. Y no ha podido sacar en ningún banco y en ningún cajero. ¿Qué opina de esta situación? Bueno, que es horrible porque el pueblo está sufriendo pasando trabajo. Y aunque parezca absurdo los cajeros que funcionaban continuaban dispensando billetes de 100. ¿Qué billetes le da? De 100. ¿Los que tienen que salir de circulación en 72 horas? Sí, señor. ¿Y cómo va a ser? Es una medida absurda. La medida fue ordenada por el presidente Nicolás Maduro para combatir presuntas mafias que asegura realizan contrabando de extracción del billete venezolano, especialmente por la frontera que permanecerá cerrada por 72 horas. ¿Quién es el culpable de que esos billetes se vayan para Colombia si están las jueces armadas allá construyendo la frontera? El mismo gobierno. Las imágenes que hemos tenido en el día de hoy desde Venezuela son unas imágenes de caos, las filas son infinitas frente a los bancos del Estado donde se supone que uno tiene que llevar los billetes de 100 y que solamente hay 72 horas para hacerlo. Cuando uno le pregunta a alguno de los economistas que hemos podido consultar nos dicen que era y oíamos allí a José Guerra que era una medida innecesaria. Improvisada además. Lo cierto es que es la medida que se ha adoptado y que Venezuela tiene hoy un cierre de sus fronteras que lo que hace es desesperar más a la población. Ahora yo quería hacer un ejercicio con Jairo y le quería mostrar a él y a nuestra teleaudiencia este es el billete de 100 este es el billete de 100 que van a recoger o que están recogiendo este que ustedes ven aquí y esto que yo tengo aquí son a mil bolívares cuando yo salí de Venezuela hace siete años siete años sí señora cuando nos conocimos el salario mínimo de un venezolano era esto era 959 bolívares es decir casi mil bolívares este era el salario mínimo hace siete años atrás con ese salario podían comprar teniendo los billetes de 100 ¿verdad? vamos a hacer esta relación con un billete de 100 uno podía comprar una lata de atún por ejemplo vamos a a poner dos o tres ejemplos particulares una lata de atún costaba en 2009 5,20 bolívares en 2016 cuesta 2,981 bolívares es decir no me alcanza con lo que era un salario mínimo o sea la pérdida de la capacidad adquisitiva del bolívar creo que ya ya rompió cualquier reco en este momento nosotros el día de ayer también recorrimos algunas de las entidades bancarias recordemos que ayer era lunes feriado por ende no se podría iniciar ese trámite de depositar los billetes de 100 y ya había bastante confusión nos llamaba la atención además que la mayoría de los cajeros habían amanecido sin funcionar no estaban dando efectivo pero los que daban efectivo precisamente daban billetes de 100 los que en 72 horas deben dejar de circular por orden del presidente Nicolás Maduro este es el informe confusión e incertidumbre ese es el sentimiento generalizado en la población tras la orden presidencial de sacar de circulación el billete de más alta denominación no hay comida no hay remedio ahora no van a correr porque los billetes tienen plazo bueno nos ponen en emergencia todo es algo insólito que 72 horas para 30 millones de habitantes recoger todos esos billetes de 100 no va a ser fácil estos carteles se podían apreciar en algunos comercios por razones ajenas a nuestra voluntad no aceptamos billetes de 100 también hubo quien no colocó el cartel pero tampoco aceptó el billete ¿están recibiendo los billetes de 100? no ¿por qué? porque están fuera de circulación totalmente afectados si vendía 100% hoy estoy vendiendo el 5% los comerciantes se están negando a recibir los billetes de 100 otros lo aceptaban con normalidad tomando en cuenta que al billete de 100 todavía le quedan 72 horas de vida vamos a seguir recibiendo hasta el día miércoles hoy me han dado puro billete de 100 además de ser lunes bancario los cajeros en su mayoría amanecieron fuera de servicio no tiene dinero el cajero ¿y ya ha ido a varios cajeros? sí, sí ¿y nada tampoco? nada parece que te dañado que no tiene dinero en nuestro recorrido fueron pocos los cajeros que encontramos en funcionamiento este por ejemplo sí está funcionando y entrega billetes de 100 el de más alta denominación que 72 horas deberá dejar de circular voy a hacer cola en los bancos vanesco y no hay cajeros disponibles no hay dinero puro de 100 aunque gastarlo antes de que lo recojan es absurdo que se hace tan repentino y menos en esta fecha que estamos a la fecha no ha comenzado a circular el nuevo cono monetario lo que complica aún más el panorama 72 horas para que solamente para que la gente vaya solamente a bancos públicos no te da no te va a dar chance este y luego 10 días para que vayan a las oficinas del banco central solamente hay dos oficinas a nivel nacional en Caracas y en el estado Zulia estamos hablando de casi el 50% de los billetes en Venezuela deben ser devueltos a la banca pública el ministro de interior y justicia denunció la fuga de 3 millardos de bolívares en billetes de 100 sería esa la razón por la cual Maduro ordenó sacarlo de circulación denunció además un supuesto golpe financiero desde Estados Unidos es por eso que de manera soberana nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ha tomado esa decisión para que ese dinero no regrese más al país a través de la unidad nacional de inteligencia financiera que a partir de hoy comienza un proceso de reestructuración y que sea una unidad de inteligencia estratégica para establecer sistemas de alerta temprana al sistema bancario nacional pero Maduro cerró y militarizó la frontera con Colombia durante un año ¿quién cuida las fronteras que los billetes están saliendo por ahí? ¿quién las cuidó? porque la frontera estuvo cerrada un año para algunos ciudadanos la respuesta es evidente si hubiera de eso da lástima ir a Maicao y ver los sacos de billetes venezolanos de 100 y de 50 bolívares entonces ¿quién nos deja pasar? pues la Guardia Nacional ¿quién más nos deja pasar? la corrupción que hay en la Guardia Nacional ahí eso es horrible nuevas y largas filas hacen ahora los venezolanos para canjear la moneda que saldrá de circulación este próximo viernes 16 de diciembre una loquera San Antonio mejor dicho esto ya no sirve esto no sirve para nada los bolívares ya no ya nada nada el chavismo que ordenó cerrar todas las fronteras hasta nuevo aviso aseguró que tomó la medida temiendo que los extranjeros que tengan dinero venezolano lo reingresen y desestabilicen aún más la economía no tenemos comida y ahora que cerraron la frontera peor peor porque y la evaluación del bolívar nos está matando también el colapso económico y la crisis política en Venezuela engloban la mayor preocupación de Estados Unidos en América Latina dijo este martes el asesor de seguridad de la Casa Blanca Ben Rose una preocupación que comparten millones de venezolanos tú ves cola para comida tú ves cola para ese mercado tú ves cola para comprar tú ves cola para todo el venezolano en sí vive en pura cola lo real no alcanza para nada triste y lamentable esto es tristeza totalmente el presidente venezolano ordena el cierre de la frontera con Colombia durante 72 horas nada más hoy en la mañana y en la madrugada capturamos 64 millones de bolívares que estaban pasando por trocha y por camino por eso he decidido cerrar la frontera con Colombia 72 horas el paso lo da Maduro tras anunciar la retirada de circulación de todos los billetes de 100 bolívares dice que cierra la frontera para parar la salida de esos billetes para evitar según sus palabras que mafias vecinas sigan atacando el valor de su moneda este nuevo cierre de la frontera con Colombia se produce tan solo cuatro meses después de su reapertura tras permanecer un año cerrado tras un incidente con presuntos contrabandistas colombianos Venezuela es una megaladora desde hace años y un narcoestado también por supuesto para el narcoestado como se dice el narcoestado de 1999 que Chávez asumió vamos a aclarar eso ahora bien ellos no necesitan este circo para recibir dinero en efectivo de los narcotraficantes en las cuentas de los bancos los bancos venezolanos todos privados y públicos son cómplices tú entras hay información fotográfica de depósitos dentro de los bancos venezolanos de cerros de dólares ni siquiera de bolívares otro dato con el papel del billete de 100 bolívares no ser 100 dólares eso es mentira eso es totalmente falso esto es una medida que está llevada uno a empobrecer el país esa es la finalidad última ¿por qué? porque hay 600 mil millones de bolívares en billetes de 100 como dice la información que acaba de decir Luis Aná es primordial para entender esto el 65% del país no está bancarizado es decir están cortando de un solo golpe eliminando de las deudas del gobierno con el circulante el 65% de 60 de 6 trillones de bolívares o sea es empobrecer y control mientras la canciller venezolana delci rodríguez accedió hoy a la sede del ministerio de exteriores de argentina para asistir a la undécima reunión extraordinaria del mercosur protagonizando una nueva polémica luego de que su par paraguayo el ladio loizaga dijera que ella no había sido invitada la canciller venezolana no pudo participar en la reunión el mundo sabe el mundo sabe que en venezuela no se cumple la constitución de hecho la actitud de los gobiernos de mercosur lo demuestran o sea en venezuela hay embajadas de casi el 90% de los países del mundo para que hagan su trabajo y los embajadores de esos países le han reportado a su gobierno que en venezuela hay un gobierno totalitario que no se apega a la constitución la asamblea no tiene que demostrarle nada a nadie no pero ese es su trabajo como parlamentario y además ellos lo hacen ellos interpretan la constitución y los magistrados lo hacen a su parecer la asamblea tenía un mandato o tiene un mandato clarísimo de más del 85% de los venezolanos el mandato es uno destituir a Nicolás Maduro dos nombrar los directores o los rectores del CNE que deben ser nombrados nombrar los nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia y convocar elecciones es así un año de vueltas para llegar a esto es oxígeno para el oficialismo por supuesto a favor porque de acuerdo o no si lo han hecho adredo por error es lo mismo le dieron ahora yo le pregunto a Luisana porque tiene un buen punto en un país democrático es lo que debería ser la oposición pero en este caso el problema es eso te pregunto a ti realmente ya no es una dictadura lo que se está viviendo fíjate lo que ocurre y hemos visto imágenes del Tribunal Supremo de Justicia decide nombrar que lo debió haber hecho la Asamblea Nacional a las dos rectoras del Consejo Nacional y ya la juramentaron y el otro el poder electoral ya la pero desde hace mucho tiempo además José Vicente que maneja bien este tema judicial le debe causar hasta risa y me imagino que él lo dirá cuando ellos designan a los rectores del Consejo Nacional Electoral adjudicando que la Asamblea Nacional no cumplió su trabajo pero sin embargo toda decisión y todo trabajo que hace la Asamblea Nacional es desconocido y desautorizado por el Tribunal Supremo de Justicia es decir es una justicia acomodaticia eso quiere decir que estamos en dictadura una justicia en una dictadura José Vicente rápido 30 segundos para la ley de corte desde el año 99 y para eso fue la constituyente para poder cambiar las ramas del poder público con supuestamente el consentimiento de la gente te voy a poner tres ejemplos muy breves Alejandro tres elecciones ha perdido el oficialismo en los últimos años ha perdido la del 2007 con la reforma e inventaron la enmienda ha perdido elecciones de gobernadores y cada vez que pierde una gobernación nombran un protector para colocar un gobernador paralelo perdieron la Asamblea Nacional y la sustituyeron con la sala inconstitucional del Tribunal Supremo de Injusticia no son demócratas que es lo que pasa hay un conflicto de poderes claro que hay un conflicto de poderes yo sigo ejerciendo la presidencia pro témpore de Mercosur como canciller de Venezuela y voy a representar los intereses de Venezuela si nos cierran la puerta como ha dicho el presidente Maduro nos meteremos por la ventana nos pondremos unos zapatos de goma y entraremos por la ventana ya la canciller Malcorra bueno me ha pedido que siendo ella el país anfitrión que ella pida no participemos que Venezuela no está invitada Venezuela no necesita invitación porque Venezuela ejerce la presidencia pro témpore de Mercosur y Venezuela va a defender los derechos y los intereses de Venezuela en el Mercosur de tal manera que en este momento el canciller Choquehuan que yo nos vamos a dirigir a la reunión con los cancilleres del Mercosur de forma civilizada bueno todo eso es mentira Susana Malcorra dijo la canciller argentina y lo voy a leer exactamente no hay una confabulación contra Venezuela no se puede ser parte de una organización teniendo privilegios y sin cumplir obligaciones por eso están fuera del Mercosur el llamado a todos los pueblos de América Latina y el Caribe a ser solidarios con esa Venezuela bolivariana antiimperialista e inmensamente generosa a la que tanto agradecemos víctima en este momento de un gran asedio y de una hostilidad sin precedentes por parte de las fuerzas históricamente enemigas del progreso en nuestra región bueno esto dijo desde Cuba Raúl Castro pero lo que está pasando en Venezuela es una crisis inducida no nos quepa duda todo lo que vemos en Venezuela ya ocurre en Cuba ya ocurre en Corea del Norte en Myanmar o sea esto es un proceso ahora bien ¿qué viene ahora? ellos están jugando fíjate cuando ellos impiden hasta el paso de medicinas ¿qué están buscando? que haya una movilización demográfica como hubo en Cuba hacia los países vecinos ya estamos prontos a una migración masiva que jamás en la historia de Sudamérica se ha visto ya la gobernadora del Norte de Brasil está pidiendo ayuda federal al gobierno en Brasil porque los hospitales en el Norte de Brasil tienen un 75% de pacientes provenientes de Venezuela ya las calles de Cúcuta de los países las zonas fronterizas colombianas están inundadas de venezolanos las islas las antillas fronterizas Curazá Guarú Trinidad venezolanos en la calle o sea lo que ellos se embalsan como los cubanos embalsan hacia las islas de Caribe se ha desdibujado se ha desdibujado la institucionalidad de la Venezuela democrática el estado de anomia que vivimos la fragmentación del espacio institucional ha hecho imposible el poder retomar el rumbo de la república como se venía trabajando los últimos tal vez desde hace 20 años si bien es cierto que esta crisis no arranca con la llegada de Hugo Chávez porque precisamente propicia la llegada de Hugo Chávez más cierto es que los últimos 18 años ha acelerado un proceso de degradación donde de democracia lo que nos queda solamente una etiqueta y unas elecciones de vez en cuando de dudosa reputación que de alguna manera vienen a conformar lo que es un espacio político no muy claro de cara al futuro en quienes tienen como verdadero dilema disfrutar de un poder absoluto o ser perseguido por la justicia en Venezuela o en el mundo ese dilema que es el dilema de muchos de los que ostentan el poder es lo que hacen que el fin justifique los medios y no haya ningún tipo de impedimento ni de escrúpulo para estar al frente del poder en Venezuela todo el tiempo que se pueda esto por supuesto cierra el espacio para las salidas negociadas porque no puede haber negociación donde ceder cualquier aspecto implica ir contra los intereses particulares de una verdadera oligarquía política y militar que está en curso en delitos de lesa humanidad te recuerdo que la corrupción es considerada hoy día un delito de lesa humanidad y aparte de eso violación de derechos humanos derechos políticos derechos económicos y esta violación sistemática y sistémica de derechos humanos durante el ejercicio del poder nos lleva a otra cosa que aferrarse al mismo porque la dicotomía aquí no hay grises es blanco o es negro o estoy en el poder aprovechándome de una forma aberrante del mismo o soy un perseguido político por la justicia local o internacional inclusive podría ser local e internacional donde no se inserta al pobre a la sociedad sino que se inserta al pobre a un sistema clientelar donde de manera transaccional yo cambio dinero que en ese momento había dinero para repartir tú recordarás las becas que habían esas misiones hasta las niñas que quedaban embarazadas recibían dinero y eso era posible porque había un ingreso excedentario que permitió unas misiones que no eran nunca fueron políticas públicas y que garantizaron una clientela leal a un régimen en la medida que el ingreso petrolero merma que la cleptocracia gobernante comienza a hacerse del dinero público para su propio beneficio y se construyen infinitas fortunas en pocas manos comienzan a disminuir los recursos para repartir y por supuesto esta clientela merma al mermar esta clientela comienza la decepción la falta de materialización de las expectativas porque ya no solamente no se están dando dinero sino que el que tienes no te alcanza para comprar lo poco que hay la delincuencia gozando de impunidad está diezmando a la familia enlutando los hogares la salud no tiene quien lo atienda no hay medicina no hay hospitales y esta crisis que ya es estructural y ya no es solamente una crisis económica comienza a tener graves repercusiones sociales el retorno de las endemias la generación de una pobreza extrema inaudita y empieza a ver se empieza a cumplir esa promesa de Hugo Chávez de la igualdad que era inexistente pero es que sí cada vez somos más iguales porque cada vez somos todos más pobres es una igualdad hacia abajo que es lo que genera primero una diáspora de venezolanos que no tiene recuerdos en nuestra historia republicana y luego los que nos quedamos comenzamos a sufrir un proceso exponencial de depauperación hoy en venezuela hay un único tema y no no es el futuro del gobierno de nicolás maduro o el referéndum revocatorio que pide la oposición en las calles se habla exclusivamente de cómo dónde y a qué precio se pueden encontrar los productos de la canasta básica en las calles de cualquier barrio afuera de los bancos de los supermercados de las farmacias los venezolanos hacen cola como ellos lo llaman es decir filas interminables desde las 4 de la mañana aquí están esperando pollo la gente hace colas sin saber qué podrá comprar ese día o incluso si llegará un camión con productos que llegue la comida pero no llega nada pero no saben exactamente qué es lo que va a llegar no señora jamás saben lo que va a llegar estamos aquí desde las 1 de la mañana llegan las cabas y varias veces se la han llevado ¿dónde está la mentira? pueblo pueblo poco a poco aquí y allá la actitud paciente y resignada se ha ido transformando en bruscos y súbitos estallidos de violencia esto es una aguatada en aguatada la gente se está en la pinguera y aparecieron los saqueos aquí la barricada es humana porque nosotros aquí estamos desfrancando es por comida como padres tenemos desesperación porque tenemos hijos pequeños los niños están ahorita desnutridos no van para el colegio por falta de comida es Venezuela 2016 un país entero en busca de comida a qué hora hay que llegar aquí para tener chance de comprar a las 3 de la mañana yo cuando llego a las 5 bueno por lo menos medio día y algo debería conseguir debería dedicarse a buscar comida a intercambiar productos con los vecinos y amigos a hacer colas absorbe el tiempo frustra humilla te cuento que tengo una harina pan una mantequilla medio de carahota y medio de sal eso es lo que me cuenta con esto tengo el almuerzo y la cena de hoy para mañana no hay nada que se lo mandó el médico para la fractura eso es todo lo que tengo una nevera ¿en qué tiempo se va eso? hoy hoy esto se acaba su refrigerador refleja la crisis no hay salsa de tomate no hay mayonesa no hay aderezos no hay huevos no hay charcottería no hay queso no hay jamón la mía tiene hay neveras que no tienen nada nada el agua el agua la refrigera porque no sabe cuándo volverá a tener no hay agua escucha como suena la tubería no hay agua aquí nosotros nos quitan el agua por eso es que hay hierbo por eso es que hierbo el agua Katiuska tiene dos hijos su esposo sufrió un accidente y lleva un año en cama desde entonces ella se encarga de proveer todo para su familia Katiuska trabaja durante el día entra a las 7 de la mañana pero se despierta a las 3 para ir a formarse a las colas estamos subsistiendo estamos sobreviviendo ahora todo es la comida y el problema no es que los productos no existan hay sin duda escasez pero existe un mercado libre donde se encuentra casi todo aunque a precios muy elevados el salario mínimo en Venezuela es de 500 bolívares diarios la yuca está a 700 y en cuanto al apio el apio eso depende puede estar la gente sigue viniendo bien a comprar aquí en el mercado que es un mercado libre ajá es un mercado libre pero no es libre como dice es un país estamos en un país libre pero restringido ustedes no han perdido clientela al contrario me imagino con la escasez que hay de precios no se pierden lo que pasa es que medio kilo lo tenés en 1500 el kilo lo tenés en 3000 tienes el de pico negro 1500 el vallor lo tenés en 1200 el maíz de cotufa en 1750 en 3500 el kilo fue en 2003 cuando el gobierno de Hugo Chávez empezó a imponer precios controlados o precios justos como los llama su objetivo declarado evitar los abusos de los enemigos de la revolución el gobierno trata de fijar un precio dice que cualquier desviación del precio es un delito lo califica como especulación y a partir de allí genera una sanción el gobierno trata de establecer un margen de ganancia máximo de 30% pero no reconoce todos los costos de producción y no los revisa con la suficiente regularidad no actualiza los precios y eso va generando un retraso muy importante en un ambiente de alta inflación en el que los grupos de producción o de importación formales que son los más vigilados tienen cada vez menos capacidad de inversión tienen cada vez más debilidad para colocar sus productos distribuirlos incluso para conservar existencias porque aquí cualquier existencia más o menos notable podía ser calificada como de acaparamiento muchos productores cerraron otros empezaron a distribuir sus mercancías a través de redes alternativas algunas ilegales que venden a precios mucho más caros ¿en cuánto tiempo ha subido 20 veces su precio? más o menos de un mes ¿en un mes? no completo el huevo por ejemplo el precio controlado justo del cartón es de 450 bolívares pero en las calles se vende a 3.200 bolívares es decir 8 días de salario mínimo así reaccionan los comerciantes cuando son descubiertos vendiendo un producto controlado son precios exorbitantes porque no solo reflejan lo que costó producirlos más una ganancia sino que se les agregan todos los sobornos que tuvieron que pagar productores y distribuidores a autoridades y policías para que su venta sea posible y tolerada otros productos escasean y ya no se encuentran ni en el mercado libre es el caso del pollo este fue el único lugar abierto que encontramos vendiendo pollo Leslie está aquí desde las 4 de la mañana ¿cuánto pollo va a comprar? ¿cuánto? ¿qué viene a comprar pollo? ¿cuánto le van a vender? es caro lo que compren lo que compren el problema es que no hay pollo ¿verdad? no hay muy caro desde las 6 de la mañana aquí y el pollo está caro porque está regulado bien caro el supuesto precio justo del pollo es de 894 bolívares el kilo esto ahora en mayo costaba 80 bolívares en las calles está un mínimo de 1.900 entre los productos a los que se les fijó precio justo y que en consecuencia han ido desapareciendo se encuentran la harina de maíz aceite huevos pañales sal pero también hay que hacer cola para conseguir una batería de coche ¿a qué hora llegaste? llegamos a las 7 y media 7 y media de la mañana me la robaron anteayer ah, te la robaron ¿pero cómo? ¿te abren el...? y si abrieron en el mismo edificio se metieron abrieron el... el... el cajó y se llevan la batería entonces uno tiene que conseguir una batería muerta que fue lo que hicimos aquí la tenemos conseguir una batería más pequeña para que el carro pueda venir hasta acá hacer la cola y entregar esta que está muerta para que ellos estén aquí sí, ya no prendes sino empujados ¿y entonces cómo lo están moviendo ahorita? bueno, no lo hemos podido apagar desde que nos unimos de mañana que nos tenemos que empujar para ascenderlo para venir a hacer la cola mmm... bueno, estoy esperando cuando me toque a ver si hay oportunidad de obtener la batería porque... pero el coche funciona no lo tiene que empujar o sea, está a tiempo pues porque me prestaron una batería ah, le prestaron una batería para venir por la batería la tengo alquilada pago mil bolívares por la batería no, mil bolívares pero por día o sea por día mil bolívares diarios por la batería gracias a usted pásala bien feliz día en este sistema hay ganadores y desde luego no son los más pobres a los que supuestamente se pretendió beneficiar con el control de precios son los bachaqueros los revendedores nosotros nos vamos temprano a las 4 de la mañana apartamos las colas una cantidad de personas de entre 25 siempre nos vamos 4 o 5 personas apartamos las colas en los supermercados en las últimas semanas la tensión en las colas ha ido creciendo no tengo porque ni siquiera me grabo es importante que aquí nadie está pasando hambre señora aquí nadie está pasando hambre porque si estuvieron pasando hambre ni siquiera hubiese cola aquí ni siquiera estuvieron vendiendo perro caliente de hamburguesa ni nada de eso eso es lo que pasa eso es lo que pasa aquí en el país nadie quiere producir mira después de este mira el barril ahí los vecinos desesperados cierran calles transitadas con costales y lazos para exigir que se les surta comida si tenemos hambre ¿por qué? si la comida del pueblo la vamos a comprar la estamos con nadie nosotros la estamos comprando carros la estamos comprando ¿por qué no la dan? porque no nos la venden queremos que cada vez que llegue un alimento a los mercados nos surtan como es que nos surtan que nos traten dignamente las protestas son reprimidas por una policía cada vez más desbordada como a las nueve diez de la mañana llegaron los camiones y la guardia se llevó a los camiones llegaron a la calle punta a punta empezaron como a dispersar a la gente vimos a la guardia nacional acompañada de civiles armados haciendo frente a las protestas les arrancaron las cámaras aquí para robarle las cámaras mira, mira lo está robando lo está robando pero suéltalo a ver lo que está robando chamo desde los edificios aledaños los vecinos se unieron a los manifestantes ay, pero qué horrible mira, mira mira cómo está robando la creciente violencia y los saqueos llevaron al gobierno de Nicolás Maduro a anunciar el pasado 31 de mayo que los productos ya no iban a entregarse en los supermercados ni a las personas que hicieran colas sino que los grupos de vecinos comprometidos políticamente con el gobierno se iban a encargar de la distribución la decisión de ser parte del CLAP ¿cómo es? ¿fueron designados o ustedes voluntarios? ¿son voluntarios? primero voluntarios después fue decisión de la comunidad donde acepta los compañeros voluntarios porque esto es honore porque nosotros queremos hacer las cosas y que todo salga bien con organización pero luego la gente se propuso y luego si la comunidad aceptaba para ser parte de la organización sí se necesita ser revolucionario pero no para estar dentro del censo no, no, no con la comida no se juega y todos somos sea o no sea del partido igualito la alimentación es para todos durante los últimos meses los CLAPS comités locales de abastecimiento y producción levantaron un censo de sus vecinos y ahora ellos van a determinar quién tiene derecho a qué lo cierto es que en el barrio La Vega donde asistimos a la primera repartición de bienes organizada por los grupos los chavistas ni sus simpatizantes quedaron satisfechos ¿Qué le dieron señora? He recibido un arroz un aceite una harina y una pasta es todo lo que recibo ¿Esto cuánto le va a durar? Se lo digo ¿Cuánto le puede durar? Dos días la mitad de un arroz no voy la mitad de un arroz mañana la mitad de un arroz ya ¿Y cuándo vuelve aquí? Entre 28 días según es culpa del gobierno de lo que se va a hacer Le agradezco Hay que sobrevivir Hay que sobrevivir Esto es una vez cada 28 días Una vez cada 28 días ¿Quién no puede alcanzar? Por ejemplo yo tengo cuatro niños yo con cuatro niños con una pasta y un aceite ¿Qué van a hacer? entonces el gobierno está tratando de que las cosas se acaben lo que más bien es están tratando de que uno mañana pasado salga a hacer cola salga a... Inevitablemente Inevitablemente Un grupo de vecinos bien intencionados pero políticamente comprometidos tienen ahora el control del censo de beneficiarios era el primer día y ya algunos gritaban su enojo por no aparecer en las listas No sé, mis hijos no comen mis hijos no comen ¿Qué le doy a mis hijos de comida? ¿Qué coño a la madre le doy a mis hijos? La pasa con una humillación que un producto yo no le doy nada a mis hijos de comer y mi hermana ¿Cómo se alimenta? que está embarazada y tiene otro muchacho todo lo que siento lo voy a decir Lo que no está tratando es resolver el problema de distribución para todos sino de distribución No basta de tanto descaro que habla, que habla, que habla y no hace un coño no quiere dejar trabajar a nadie los viernes no se trabaja los viernes no hay clase ¿Qué es eso? No hay obras laborales hay que invertir en el pueblo no hay que importar hay que invertir aquí hay que dejar trabajar las empresas privadas las empresas privadas las empresas privadas las empresas privadas ¡Gracias! 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 ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! Pero ellos no lo saben porque ellos sí comen. En Miraflores tienen comida, nosotros no. El pueblo se está muriendo de hambre. Los venezolanos desafiaron la orden del presidente Nicolás Maduro de extender el cierre hasta el 2 de enero de 2017 y transitaron en la zona de frontera. Pasaron por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Sin embargo, los venezolanos y sus familias están angustiados por la falta de alimentos y medicina que ha generado caos en varias ciudades. Numerosas personas hicieron filas para ingresar a Venezuela después de aprovisionarse de productos básicos de la canasta familiar en Colombia. Le pedimos a Dios que perdone a toda esa gente, a todas esas personas que un día alabamos a Chávez como si fuera un Dios, que nos perdone. Los pollos. A la vaina, se llevan las cajas. Digan, patria, patria. Miren cómo el pueblo está pasando hambre gracias a la patria, mamahuevos, chavistas. Miren, esto es lo que se gana con el socialismo del siglo XXI. Escasez de productos y la gente muriendo se hambre. Pedimos a Dios que perdone a toda esa gente, a todas esas personas que un día alabamos a Chávez como si fuera un Dios.